¡Aquí va un saludo para mi hermanito, Manuel Sisto García, que se encuentra en Santa María, California! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para mi compa, Rodrigo Paz, de Santiago de Tapa, Oaxaca! ¡Aquí va un saludo para la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Aquí va un saludo para toda la gente de San José Rancho Limón, Guerrero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!